El próximo 17 de abril se realizará la Corrida Familiar de Carabineros de Chile, evento deportivo que se realizará en la Costanera de Puerto Varas. La competencia recreativa tendrá tres categorías, 2 kilómetros de 5 a 13 años de edad, acompañados por sus padres, además de 5 y 10 kilómetros en series juveniles, adultos, senior y capacidades diferentes. ¡Suscríbete al canal!